Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes. Muy buenas, Iñaki San Román. Muy buenas, ¿cómo estás? Aquí otra vez con mi cámara HD. Con tu fondo... Es que se te ve muy bien. Es verdad que me han dicho en comentarios que, claro, que mucha cámara HD, pero que al final si pongo un fondo se jode el invento. Y es verdad. O sea, no es que quiera fardar de otra vez de Enki Bilal, sino que tengo que preparar el fondo bien. Porque ahora mismo el fondo no le hace justicia al 1080p. No sé si te has dado cuenta, David Mosquera, que es ya un clásico en paquetes, que a Iñaki se le ve mucho mejor. Sí. Sí, sí, se le ve exactamente, te digo, en 1080p HD. Lo cual es peligroso por los poros de la piel, pero a David también se le ve mejor porque se ha afeitado y se ha cambiado el look. Sí, sí, sí. Los que lo estéis viendo por YouTube lo podréis ver, o sea que... Claro. La cuarentena, una va cambiando. Los que no estén viendo esto y estén escuchados por iVoox, David lleva una pinta que en España sería de hace 15 años con una diadema tipo macaco. Macaco, all the people moving, ¿sabes? Es de la época. Es de la época del hueco, de macaco, de todas las muchachas. De cuando íbamos a la universidad a tercero de Perú y hacíamos diábolos. Y yo tengo un amigo, Pepón, Fuentes, que dice que de joven le gustaba una tía que jugaba al diábolo y le gustaba por eso. Y que ahora de mayor se siente muy sucio y dice, ¿cómo me podía gustar una tía porque jugase bien al diábolo? Bueno, pues éramos así. Claro, tienes cosas. Quiero hacer un off topic muy rápido antes de empezar, que es que hoy me he dado cuenta de una cosa, a ver qué os parece. Que es que ya no se usa la palabra metrosexual y que fue como una palabra... Esa palabra se usaba, ¿no os acordáis que se usaba mucho metrosexual? Hombre, pero se usaba muchísimo. Muchísimo, pero como muy poco tiempo y desapareció. Pues ahora que lo dices, sí, ya se me había olvidado. Pero es verdad que fue una cosa como que todo el mundo hablaba en cuanto un hombre se echaba una crema o se limpiaba, o se pasaba un pasto ácido por la oreja y es como, ¿qué pasa? ¿Qué eres metrosexual de eso? Siempre ponían a Beckham como ejemplo. Eran plan, ¡ay, que los hombres se lavan! Claro, claro. Yo es que creo que eso se ha normalizado. Entonces ya ha dejado de ser así, ¿no? De hecho, ahora todos los futbolistas serían ese canon, ¿no? De metrosexual, ¿no? No lo sé, porque metrosexual era guapo y tal, pero es que, por ti un grado, que eres de Osasuna, lo tienes muy presente. Ahora hay muchos futbolistas que parecen que han salido de la cárcel y en Osasuna pasa mucho. Pero los tatus, dices. Tatus y aspecto de asesino. Sí, en Osasuna, de hecho, hay dos adictos que yo creo que deberían rehabilitarse. No, y con problemas con la justicia, como el Chimi Ávila. Claro, claro. ¿Qué ha pasado? El Chimi... ¿Cómo, cómo? No, que el Chimi Ávila qué le ha pasado con la justicia. No, no, no. Primera noticia. En sus inicios tuvo problemas con la ley. Viene de un origen humilde, problemático. Ah, no lo sabía, no lo sabía. Sí, sí, sí. No lo sabía. Sí, tiene de un... No, que viene de un barrio muy, muy, muy humilde. Y, bueno, él habla de varios de sus compañeros, como de su cuadrilla y tal, que están metidos en problemas o que directamente han muerto. O sea, un ambiente muy... Con lo cual, ahí me pega un poco más que esté absolutamente tatuado y que lleve cruces y sea ultracatólico y todo este rollo. A mí, mientras nadie pase la barrera del tatuaje en la cara, a mí me parece la barrera de no pasar. Pero es que Rubén García, por ejemplo, que es el que tengo en la cabeza de Osasuna, está ahí, ¿eh? O sea, ya los tatuajes le llegan a la nuez. O sea, está a un paso. No sé quién es. Tienes que estar muy seguro de que tu carrera va a ir bien. Es que vosotros tenéis tatuajes, ¿alguno? Yo sí. Yo tengo varios. Yo tengo, por ejemplo, esta clave... No sé si lo veis, que es como una bobina, a decir, antiguo. Luego tengo aquí la luna de Melier, antigua, pero en una versión y luego en más partes del cuerpo. Como dice Filó, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego tengo una clave de sol. Mira, tío, voy a contar una cosa que no la saben ni mis amigos, ni mi madre, ni mi novia. La saben desde hace poco. Tengo una clave de sol en la pierna, muy grande. No la voy a enseñar, pero me cubre parte de la pierna. Y yo soy consciente de que está al revés. Porque el tío que me hizo el tatu, la dibujó y pegó la clave de sol. ¡Ostras! Y tengo la clave de sol al revés en la pierna. Bueno, la voy a enseñar para la gente de YouTube. A ver si... Así se ve. No sé si se ve. Levanta el pudo. A ver si se ve. Bueno. Esto es una clave de sol, todo en la pierna. A ver. Estamos aquí haciendo algo. ¿Se ve? Sí, poco. Pero sí. Bueno. Es un sin Dios. El caso es que tengo un tatuaje. Vaya forma de empezar. Y está al revés. Y yo sé que está al revés, pero no quiero pensar que está al revés. Porque sé que tengo una cosa que está mal dibujada en mi cuerpo, muy grande. Bueno, pero al verla en el espejo... No, no se ve en el espejo. No se ve en el espejo. Solo me veo un poquito cuando me siento acá. Como en la postura, me veo un poquito en la esquina. Pero justo en el gemelo yo no me lo veo mucho. A ver, eso tiene un mensaje o algo en plan de que la música tú la entiendes de otra manera o que ves las cosas desde otra perspectiva o algo así. Eso siempre se le puede justificar. Joder, pues... Nos lo preguntaba porque dicen, yo no tengo ninguno, pero dicen que una vez que te tatúas cosas como que es una cosa un poquito adictiva. Que ya buscas el siguiente, el siguiente. O sea, que te metes en ese mundo. Cada vez te atrae más. Y acaba gente como Sergio Ramos. O como estos que estamos hablando. Como Rubén García. Me propuse nombrar en todos los programas en los que aparezca a Marcelo Tinelli. Es como una cosa. Si buscan la hija de Marcelo Tinelli, Candelaria Tinelli, van a ver cómo está completamente tatuada. De hecho, ya no tiene tatuajes, sino que tiene tinta negra en el cuello y en el cuerpo. Me acordé de ti el otro día, David. Ay, mira, le estoy viendo si tiene tatuajes en la cara y todo. Madre mía, qué más marracha. Totalmente. El otro día porque ha salido un libro de los Rodríguez. La biografía de los Rodríguez. Tengo muchas ganas de pillarlo. Y le di una entrevista con Calamaro en Voz Populi. Que es un medio de durosa rigurosidad. Pero bueno, era una entrevista de Víctor Lenore. Y hablaba de un periodista que le había ayudado a llegar a Madrid y tal. Y hablaba del Tinelli este. Que le digo, hostia, es claro, este es el que nos habló, David, que compró el Badajoz y todo aquello. Está en todo, todos los últimos años de Argentina están conectados con Marcelo Tinelli. Es así. Joder, que tiene tatuajes. Bueno, para los paquetes. Es guapísima. Es guapísima la chica. Pero la gente que nos escuche, que busquen a Candelaria Tinelli. Es una chica muy guapa. No quiero sonar con esto desagradable y tal. Pero tiene el cuello completamente, el 90% de su cuello negro, verde, que le llega hasta la barbilla. Hasta donde a mí me llega la barba, por ejemplo. Y a mí me parece una cosa bastante desagradable. A mí no me gusta, me parece feo, sí. A mí, y bueno, y tiene tatuada una patilla. Tiene como la patilla tatuada. Madre mía, tío. Eso es que tienes dinero y estás aburrido. Bueno, vamos a empezar con el fútbol, porque si no, la gente dirá. Ahora es cuando llega el momento de empieza en el minuto tal. Empieza a ponerlo, empieza en el minuto tal. David Bosquera, especial Bilardo. Carlos Bilardo, ¿verdad? Carlos Salvador Bilardo. Carlos Salvador Bilardo. Que yo siempre, no sé si te vas a ti, Iñaki, que no le hemos visto mucho, tiene una imagen de este tipo. De una forma, y cuando hicimos el especial Maradona, dijo David, cuidado. Claro. Don Carlos Bilardo. Y dijimos, ¿cómo que Don Carlos Bilardo? Entonces vamos a hacer dos programas, como hemos hecho los anteriores con los seleccionadores. Más cortos, pero los vamos a separar en dos, que son más digeribles, porque últimamente lo que dijimos el día, Iñaki y yo, que pensamos que los programas son muy largos y la gente no llega hasta el final. Porque vamos... Y aquí viene David. Más cortos en teoría, porque luego... A ver, a ver si no se nos va la olla. David, Carlos Bilardo. Empieza a contarnos. Carlos Bilardo es uno de los personajes, o de las personas más importantes de la historia del fútbol argentino. De hecho, ustedes conocerán la polémica entre el menotismo y el bilardismo, como dos maneras de entender el fútbol que marcan la historia de Argentina. Que es un poco el mourinho y el guardiolismo. Exactamente. Sí, yo lo comparo más con lo de Brian Clough y Don Rivi en el Leeds y en el Derby County en aquella época. A ver, tú lo haces de forma que parezca que el piloto de Mourinho era súper culto y que nosotros no. No, no, no. Bueno, si quieren decirlo, vamos así. Pero el mourinho y el guardiolismo es más de una época de redes sociales, en lo que todo se amplifica y no se toma verdadera noción de lo que es. En Argentina hablar de Menotti o de Bilardo es hablar de dos estilos que no se quedan solo en el fútbol, sino que también van a estilos de vida. Tienen que ver con el día a día de cada persona. Y está más empatado. No es como Mourinho o Guardiola, que está muy claro quién es el bueno y quién es el genio de los dos. En el Bilardo o Benotti habría más dudas. Sí, en cuanto a Mourinho y Guardiola igual. También tiene mucho de cada uno. No te va a entrar, no te va a entrar. No sé por dónde quieres ir tú, pero David es un tío objetivo y no te va a entrar. Uno se ve reflejado en Menotti o en Bilardo o en Mourinho o en Guardiola, en ese tipo de rivalidades, uno se ve reflejado con cada uno, como Messi, Cristiano Ronaldo y demás. No estoy de acuerdo, porque Messi, Cristiano Ronaldo, la rivalidad la poníamos nosotros. Ellos jugaban bien, pero no era como Messi, Guardiola, o sea, como Guardiola y Mourinho. Bueno, ellos parecían que se llevaban bien, pues continuaban, se llevaban la mano. Es una buena observación, porque no hay una rivalidad personal como sí la hay en el caso de Brian Kloff y Don Rivi y de Bilardo y Menotti, que sí hay una rivalidad personal que supera lo del fútbol. En el caso de Mourinho y de Guardiola, la hubo, pero es que por lo que he llegado a saber en la sobrevivencia de hoy, eran casi vecinos cuando vivían en Manchester. Hay como una urbanización que está entre Manchester y Liverpool, donde viven las futbolistas de los dos lados, y al final, pues, que Mourinho y Guardiola ya... Es que al final, tanto mear colonia y tanto pa' qué. Bueno, Menotti y Bilardo nunca se reconciliaron y ya es imposible que se reconcili... Estos dos se han llevado mal toda la puta vida, ¿no? Sí, vamos a hablar de eso más adelante, no lo vamos a adelantar, pero sí. Es simplemente para poner un contexto de que Bilardo, en la historia del fútbol argentino, es uno de los personajes más importantes e influyentes. Bilardo comienza su andadura como futbolista en San Lorenzo Almagro, compaginando los estudios de medicina. Es uno de los pocos futbolistas que avanzó tanto en su carrera como futbolista profesional, como por una carrera como puede ser medicina, muy difícil. Bilardo se forma en San Lorenzo, está ahí unos años, ficha por Deportivo Español, el club de la comunidad española que tenía Argentina, permanece varios años, y en el año 65 su vida cambia por completo. Ya recibido de médico, tiene la opción de fichar por Argentinos Juniors, que es un club de la paternal, de donde salió Maradona, Redondo, Batista, todos esos monstruos, que justo era del lugar donde él había nacido. Tenía la opción de fichar por Argentinos o de fichar por Estudiantes de La Plata, un equipo de la provincia de Buenos Aires, de hecho La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, que quedaba lejos de su casa, pero tenía esa opción. La idea de él era jugar un año más, él tenía 25, 26 años, quería jugar un año más, retirarse, o sea, juntar el dinero, retirarse y poner un consultorio para atender a sus vecinos, ahí en la paternal. Él se especializó en ginecología. Eso es lo que te iba a decir, que era ginecólogo, además se sacó de ginecólogo. Exactamente, él, su carrera la hizo, de hecho entrenaba en las clínicas que hacía, en las guardias que hacía, entrenaba. Fue muy sacrificada la vida de Bilardo en ese sentido, cuando entrenaba, estudiaba, entrenaba, estudiaba. Pero él venía de una familia rica, o sea, con dinero. Clase media. En aquella época, por ejemplo, en España era difícil llegar a ser... No, clase media normal de aquella época de Argentina, clase media tirando a baja, no era de alta alcurnia, ni mucho menos. De hecho, estoy calculándolo el año, estamos hablando del 62, 63. Claro, él nació en el 38, estamos hablando de cuando tenía 25 años y 60 y poco. 63. Fue muy sacrificado lo que hizo, porque estudiar medicina no es nada fácil. Él decide fichar por estudiante de la plata por una sencilla razón. Él pensaba que si jugaba en Argentino Junior y le iba mal, se iba a quemar y no iba a poder poner un consultorio en su barrio, porque le iban a insultar mientras jugaba al fútbol y no le convenía para el negocio que él tenía pensado. Él ficha por estudiante de la plata en la época en la que también llega estudiante de la plata, Osvaldo Zubeldia, que es uno también de los entrenadores más influyentes del fútbol argentino, porque aquel equipo de estudiantes cambia o rompe la hegemonía de lo que eran los cinco grandes. No sé si saben que en Argentina hay cinco equipos que son considerados grandes, que son Boca, River, Independiente, San Lorenzo y Racing. Hasta ese momento, estamos hablando de mediados de los 60, todos los campeonatos del fútbol argentino habían sido ganados por uno de estos equipos. Que eran los equipos que a día de hoy siguen siendo importantes. Ese estudiante de la plata rompe esa hegemonía ganando un campeonato en el año 67. Ese equipo de estudiantes de la plata estaba formado en la mayoría por jugadores jóvenes salidos de la cantera y por dos, tres refuerzos entre los que se encontraba Bilardo. Bilardo futbolista se desempeñaba en el centro del campo, más o menos por la derecha, venía a ser lo que es un número 8 en Argentina, un volante por la derecha que se acerca al medio, pero destacaba por su cabeza. Venía a ser un segundo entrenador dentro del campo. No era un virtuoso, pero tampoco era un paquete, como se puede decir. Era un jugador normal cuya cabeza lo hacía destacar, le suplía esa falta de habilidades quizás que tenía con el pie. Aquel equipo de estudiantes no solo gana un campeonato, sino que gana tres Copas Libertadores y gana una intercontinental ante el Manchester United. Ese estudiantes pasa a la historia como un equipo al que consideraban antifútbol por las artimañas o cosas que hacían para ganar los partidos, por poner un ejemplo. Debe hacer una pregunta, este estudiante no jugó una intercontinental. Contra el Manchester United, vamos a hablar... Claro, es que me estás... esta historia mola un montón, mola un montón. Es que estudiantes era un equipo que usaba muchas artimañas en el sentido de que fue de los primeros equipos cuyos jugadores hablaban al rival. Se conoce que estudiaban la vida personal de los rivales, por ejemplo, si tenían problemas con la mujer, si tenían problemas de dinero y demás, y en los córneros, en las jugadas a pelota parada, hablaban para sacar de quicio. A Pizzo Gómez, Pizzo Gómez, Michel, quiero recordar que era Michel, le estaba diciendo que un jugador en un Madrid-Atleti hace muchos años, Michel le dijo a Pizzo Gómez, tal no está hoy convocado porque se está follando a tu mujer, porque son amantes, y su hijo en el campo, y otro se calentó. Y es que eso pasa, eso pasa. Eso redondo lo hacía mucho, por ejemplo. Es decir, oye, eso en teoría a Zidane, lo que le dijo a Zidane Materazzi, es me voy a follar a tu hermana que está en el hospital. Bueno, pero hoy en día, o en el caso de Materazzi era uno, hay uno o dos jugadores. Y ya que buena gente ha puesto una cara de... Eso no se hace. Hombre. Tienes que ver tu cara, tío, cuando hablamos de esto de... Todo iba mal, pero ya lo del hospital ya ha sido como demasiado. Yo trabajo en mi edad, pero esto ha sido demasiado. Sabo Milosevic a Sergio Ramos, antes del Mundial 2006, lo amenazó con romperle el cuello. En unos Asuna Real Madrid se acercó a Sergio Ramos, le dijo que le iba a romper el cuello, le dijo, te voy a romper el cuello, te voy a dejar sin Mundial, antes del Mundial 2006. Efectivamente, sí, sí, sí. Ahora, los estudiantes estaban orquestados, era una estrategia que tenía la mayor parte de los jugadores de Estudiantes de la Plata, a hablarle al rival. De hecho, se informaban de dónde vivían los jugadores, para decir, pasé por tu casa y vi que estaba entrando tal persona para estar con tu mujer. Esa es una de las cosas que hacían. Otra de las cosas que hacían, esto lo leí hace poco en una entrevista, un árbitro, un árbitro de aquella época, cuenta que en un córner lo vio a Bilardo con el puño cerrado. Se acercó a Bilardo y le dijo, abrí la mano. Bilardo abrió la mano y tenía tierra. Era para echársela en la cara al arquero. El árbitro le preguntó, ¿para qué es eso? Y Bilardo dijo, no, es una cábala que tengo. Cábala en Argentina es una de esas cosas que dan suerte, y Bilardo es muy amigo de las cábalas. A lo largo de su carrera, voy a contar varias historias que tienen que ver con eso. De hecho, cuando estudiaba medicina, él tenía la cábala de tomar siempre el mismo vagón del metro. Porque le iba bien. En el momento que le iba mal algo de un examen o alguna práctica o algo, cambiaba de vagón y repetía el ritual hasta que le funcionaba. Son los argentinos muy supersticiosos, porque Simeone también es muy de... Sí, de hecho, muchas de esas cosas nacen con Bilardo. O sea, nacen con Bilardo no, pero se popularizan con Bilardo, porque Bilardo es... El Coco Basile también. El Coco Basile que dirigió el Atlético de Madrid es uno de los entrenadores más supersticiosos que hay. Tiene muchas historias de cábala. Pero Bilardo las tenía al punto de la enfermedad, al punto de la obsesión. Lo voy a ir contando, van a ver que hay algunas que son alucinantes. Pero esos estudiantes, aparte de hablar, se empleaba con dureza, jugaban al límite del reglamento y por eso les decían antifútbol. Si había que cortar un contraataque en la mitad de cancha con una falta, lo hacían. Además, estudiaban mucho las pelotas paradas. Era un equipo que se caracterizaba por ser de los primeros que empezó a preparar las jugadas de balón parado y sacaba mucha ventaja de eso. También fueron de los primeros en utilizar en exceso el fuera de juego. Algo que en la mitad de los 60 no se practicaba. Y muchos equipos, siempre quedaban en fuera de juego, siempre quedaban en fuera de juego, siempre quedaban en fuera de juego, y empezaron a decir que estudiantes no solo eran antifútbol, sino que eran un equipo de laboratorio. Porque, claro, tenían todo tan estudiado que chocaba con esa cultura, esa tradición argentina de jugar al fútbol. Acá contextualizo en Argentina, hasta los 60, 70, la forma de jugar típica de la Argentina, así como los brasileros tienen una forma de jugar típica, o los españoles, aquello de la furia, la forma de jugar típica se llamaba la nuestra, y era una forma de jugar, como puede ser la de Riquelmo o el Burrito Ortega, de tener la pelota, de pausar, de ir para un lado, pisar, de ir para el otro lado. Aquello de la furia española hizo mucho daño al fútbol español durante muchos tiempos. Siempre se recordaba la medalla de plata que ganaron en Amberes, en el año 1920, aquello de a mí Sabino, que desarrollo la furia, los cojones y tal. A mí la legión. Y eso hizo mucho daño al fútbol español, porque siempre era la testiculina, los huevos, no somos más hombres y tal. Hasta que se cambió eso, no ganamos nada. Bueno, le pasó a Argentina con su nuestra, con la nuestra, esa forma de jugar de potrero, de tanguera, o como se quiera decir. Le pasó también a Brasil, que de hecho Brasil, hasta el Mundial 94, quería ganar el Mundial jugando con alegría y en su modo. Y llegó Parreira, y se ganó el Mundial 94 jugando con tres tribotes defensivos. A Maciño, Mauro Silva, y Dunga. Era algo, de hecho se lo criticó mucho hasta que ganaron el Mundial. Claro. Pero esa etiqueta de la forma de jugar de un equipo siempre perjudica. Aquel estudiante chocaba contra esa tradición del fútbol argentino, porque no solo estaba orientado a jugar, porque tenía jugadores muy buenos, como el padre de la Brujita Verón, que es uno de los mejores jugadores de la época, Juan Ramón Verón, sino que además usaban el reglamento, usaban el fuera de juego, que era algo que no se utilizaba en Sudamérica, y el estudiante fue de los primeros en hacerlo. Y además, además, para ganar la Copa Libertadores, competición que ganó tres veces, tres veces ganó estudiante la Copa Libertadores, 68, 69, 70, la Copa Libertadores no es como la Copa Europa o la Champions League, es una copa que es muy difícil ganar, sobre todo en esa época, porque los partidos visitantes son realmente partidos visitantes, con peleas, escupitajos, agresiones, piñas sin, o sea, golpes sin balón, es una forma muy complicada de jugar y estudiantes la agarró, la hizo suya y terminó consagrándose. El creador de todo esto dice que es Osvaldo Zubel Díaz, Osvaldo Zubel Díaz, uno de los mejores, uno de los entrenadores más influyentes también de la historia del fútbol argentino, era muy simple, no se complicaba y aprovechaba este tipo de tácticas. De hecho, en un programa de televisión lo llevan, Osvaldo, cuando era entrenador de estudiantes, se pone a explicar en la televisión cómo contrarrestar la táctica del fuera de juego. Bilardo, la historia es muy conocida, Bilardo cuando ve eso se pone loco, llega el otro día a Osvaldo Zubel Díaz y le dice no, 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 pero ¿por qué estás haciendo eso? Porque, cagamos, o sea, vas a descubrir nuestro truco. Y Osvaldo Zubel Díaz dijo, lo hice a propósito, así los rivales me obligan a pensar algo nuevo. Es terrible. No lo hizo a propósito y luego dijo la frase todo guapa. No, 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 lo hizo a propósito, era un tipo, ya te digo, implementó algo que apenas utilizaba. A veces hablamos de, pues hay gente que mola mucho, alguien que dice esa frase es un tío que mola mucho. Osvaldo Zubel Díaz. Yo no lo conocía, estoy buscando y por la foto, o sea, es como claramente el jefe de Cobra Kai, o sea, es un gesto de los malos. O sea, tiene un gesto así como es de la época. Parpado, agresivo, recio, duro, o sea, me lo imagino, me lo imagino. Pero lo escuchas hablar y nada que ver, es de la época de los Selenio Herrera, es de esa época de los 60, el Toto Lorenzo, otro, pero es de esa época de los 60, de esos entrenadores que en Sudamérica trajeron métodos europeos y abrieron un poco el horizonte a las posibilidades que tenía el fútbol. De no ser por tipos como Osvaldo Zubel Díaz, el fútbol argentino todavía seguiría en eso de la nuestra, en el toqueteo y demás. Y Bilardo, esa anécdota también refleja su forma de pensar. Bilardo siempre dijo que lo importante era ganar. Por eso se lo acusa de antifútbol y demás. Pero se tiene que entender bien ese, lo importante es ganar. También por poner un poco de contexto que a lo mejor no tiene que ver es, estamos hablando de una época en la que Argentina es un país mucho más rico que muchos países de Europa. Totalmente. Mucho más rico. Es decir, yo tengo de antepasados, mis abuelos de mi madre, los dos, fueron a Sudamérica a trabajar. Y Argentina era un país mucho más rico. Y el fútbol allí, y allí se pagaban sueldos y traer jugadores no era tan fácil. Esto quiero decir para entender el contexto socioeconómico, también ayuda a entender cómo era el fútbol de cada sitio. Y Argentina pues era un sitio que no es como la gente, no es como ahora. No, no, no. Además, había jugadores muy importantes. Esa forma de jugar no es que desmerezca la nuestra como forma de jugar, hacía que hubiera muchos jugadores muy buenos, como el padre de Verón, Hozeman, había muchos jugadores con mucha calidad en los pies. Lo que pasa que solían pecar de individualistas, de no jugar en equipo y demás, y eso hacía que Argentina en los campeonatos mundiales no destacara. De hecho, Argentina hasta ese momento acudía a los mundiales pensándose campeona, pensando que iba a ser campeona. También estamos hablando de una época, no sé cómo se llevaría a esa Argentina, en la que Uruguay ya había ganado dos mundiales y en la que Argentina no había ganado ninguno mundial. Un uruguayo te voy a decir dos mundiales, no, cuatro, porque se cuentan los Juegos Olímpicos del 24 y el 28 como campeonatos del mundo no oficiales. ¿Por qué? ¿No te jode? No, no, no son oficiales pero están considerados. ¿La Copa de Europa de Madrid? Anda, ¿qué tendrá que ver ellos? ¿La Copa de Europa de Madrid ahora? Claro. Vuelo un cuchillo. Esta ha sido por mal meter. Las de blanco y negro, las de los fascistas. Las de blanco y negro. Bueno, pues continúa la vista. Es estudiante como... Las ánforas que decían a un periodista de las ánforas esas que hay en el Bernabéu. Igual Iñaki, no quiero tirar una lanza a favor de Real Madrid pero creo que en la época color, solo considerando la época color, tiene... Más que el Barcelona. 7-5, 7-5. Y es este... Iñaki es buena gente y cuando va a mal meter no le sale. O no está acostumbrado. A ver, es por día el clásico, pero discutir al Madrid en Champions es demasiado para mí. Ahí está para mí. Bueno, ese estudiante decía, fíjense lo importante la gesta de ganar tres Copas Libertadores consecutivas, que hasta ese momento solo Independiente y Racing habían ganado una Copa Libertadores. Boca y River no tenían ninguna. Para que vean la importancia de esa gesta. Boca hoy tiene 6, River tiene 4, pero en el momento que estudiante fue tricampeón no tenía ninguna. O sea, un equipo de los considerados... Es como que el deportivo ganase la Champions antes que el Barcelona o el Real Madrid. Es como algo raro. Y no solo ganan la Copa Libertadores sino que ganan una Copa Intercontinental nada más y nada menos que ante el Manchester United de Matt Busby, Dennis Lowe, Novi Stiles, Bobby Charlton y George Best. Al Manchester de George Best que había sido elegido mejor jugador en esos tiempos. Es muy curioso, ese partido, se juega la ida en aquel momento de la Copa Intercontinental era importante. Era ida y vuelta y era muy importante. No era como ahora que es un mundial en el que juegan equipos japoneses, africanos, lo que fuera. Jugaban el mejor de Sudamérica y el mejor de Europa. En la ida que se juega en la bombonera por una cuestión de capacidad y también por el tipo de estadio. En aquel momento todavía tenía un estadio de madera, la bombonera ya era uno de los estadios importantes de Argentina, gana estudiantes 1 a 0 y cuenta la leyenda, de hecho se cuenta que termina el partido los jugadores del Manchester prácticamente los festejan, festejan haber perdido 1 a 0 contra un equipo como Estudiantes, que sabían que era duro pero contaban con el Old Trafford meter 3, 4 goles. Estudiantes se retiran como diciendo ¿por qué están festejando si perdieron? Esa mentalidad que tenía Suelía, Villardi y demás de si perdieron, ¿qué están festejando si pierden? Acá tiene que festejar el que gana. Y los estudiantes estaban contrariados hasta que Villardo dijo no, pará, ganamos 1 a 0, allá no nos van a ganar. Dicho y hecho, en Old Trafford Estudiantes empatan 1 a 1 con un gol de Berón y se proclama campeón del mundo ante el Manchester en Europa, algo impensable por aquel momento. Y hay una anécdota muy conocida del partido de ida en la bombonera que George Best cansado de las patadas que le estaba dando Villardo, de hecho están las imágenes, agarra la pelota y se la ofrece al narizón. Como diciendo, bueno, toma, en ese partido expulsan a Novi Styles y en la vuelta en Old Trafford expulsan a George Best, si no me equivoco, precisamente por reaccionar a ese tipo de juego que tenía Estudiantes de la Plata. Era un equipo muy incómodo para jugar. Tenemos que hacer un día un programa de George Best. Yo soy súper fan de George Best. Tiene una historia muy guay. Súper autodestructiva y muy guay. Con 26 años este tío prácticamente ya no está para jugar al fútbol, 26, 27 años. Es Maradona Agud, Pelé Beter, George Best. Es la mítica frase de Best. Uno de los grandes que él, bueno, terminó como terminó. Hay otra intercontinental que juega Estudiantes al año siguiente contra el Milan de Gianni Rivera. Creo que me hables de esa porque he visto fotos de gente ensangrentada. Bueno, a eso voy. Sí, es que yo he estudiado hace poco por mi programa que no pudimos poner porque se veía muy mal y la historia... Bueno, David, contámoslo. A eso voy. En Italia el Milan gana 3 a 1. Prácticamente sentencia de la eliminatoria. Viene a Argentina, pierde 2 a 1 y se proclama campeón. Ahora, ese partido en la homonera, la vuelta, que Estudiantes gana 2 a 1, está marcada por la violencia. De hecho, hay tres jugadores de Estudiantes de la Plata que terminan detenidos. Pero detenidos, detenidos en la cárcel, que son el arquero Poletti, Manera y Aguirre Suárez, un defensor que terminó jugando en el Granada. Es que... Aguirre Suárez formó pareja de centrales con otro tipo que se llamaba... ¿Cómo se llamaba el otro tipo? Fernando, creo que Fernández. González, un paraguayo, Fernández, Rodríguez... Y era una pareja de centrales que a Mancio le reventaron. Y luego, a Mancio, esto me lo contó a mí, lo contaba, cuando el Real Madrid iba a jugar a Granada, no iba. Porque le reventaron que estuvo un año sin jugar al fútbol. Porque eran asesinos. Y nunca se recuperó. A Mancio nunca se recuperó. No sé cuál fue de los dos. ¿Le pegó una hostia? No, no. Fue el paraguayo, creo que era Rodríguez, Fernández, no quiero mentir. Pero de hecho, él dice que se le hizo fama de duro, pero que el que pegaba era Aguirre Suárez. Joder. Y si uno ve las... Uno conoce la historia de Aguirre Suárez, se da cuenta que sí. Fue él el que le enseñó a pegar al otro central. Pero en ese partido, Aguirre Suárez, Poletti... Fernández. Pero es que en esa época, esto daría otro programa, Panadero Díaz, el Atlético de Madrid, CSB eliminatoria, hace contra el CETI de Glasgow, que a Jostón le revienta. Goyo Benito del Real Madrid, Tarzán Migueli. Había unos defensas centrales que no son los de ahora, era otro fútbol. Estudiante fue el mejor en ese tipo de fútbol porque lo entendió antes que otros equipos. Es como, vamos a salvar la distancia, Mourinho entendió que la única forma que tenía de ganarle al Barça era bajando al Barcelona al barro. Sabía que era la única forma que tenía para ganar. Y determinó, más o menos, funcionando. Aquel estudiante se entendió que la regla del juego en esa época para ganar la Copa Libertadores era pegar, era meter, era hacer todo, usar todo lo posible, todo lo que estuviera en el reglamento para ganar. Ese partido contra el Milan se le fue de las manos porque no se le daba el resultado futbolístico y empezaron a pegar demasiado. Hay un argentino nacionalizado, italiano, que jugaba en el Milan con Vint, se apellidaba, terminó con la nariz rota porque a Guirre Suárez se la reventó. Antes que eso, el arquero Poletti la había ido a pegar en el piso. Esos tres jugadores estudiantes terminan detenidos porque en aquel momento Argentina estaba bajo una dictadura como tantas otras veces. Y había una ley que decía que el jugador que hiciera lío en el terreno de juego, en la cancha, terminaba detenido. Un año antes de ese partido, a Guirre Suárez ya había estado detenido con el Coco Basile y otros dos jugadores por incidentes en un Racing Huracán. O sea, era algo habitual que si hacías algo tipo lo de Pepe a Casquero, que era en sentido figurado, tiene que ir detenido. Bueno, en Argentina era literal, te llevaban detenido. O sea, que a Guirre el año anterior estaba en otro equipo, estaba en Racing Huracán. Perdón, estudiante Racing, quise decir. Pensaba que estudiantes lo había visto en la cárcel que en otro equipo ya había dicho que necesitábamos para no ser la defensa. Podía ser, podía ser. Hiciste bien, pues me confundí con ese dato, pero sí, el Coco Basile era uno de los que también, Coco Basile también solía pegar, era uno de los que había terminado detenido. Ese partido contra el Milan es emblemático por el nivel de violencia. Hay también, en aquella época hay una anécdota que de hecho la estuve buscando en mi archivo. Bilardo siempre cuenta que en un amistoso estudiante de la plata Pontevedra, en una gira que hizo Estudiantes en el 67, en el trofeo Luis Otero, el partido terminó en empate, fueron a penales, terminó en empate y como no había eso de tirar uno más cada uno, se decidió tirar una moneda. Bilardo la cuenta, y lo chequeé, es correcto, que le dijo al capitán de Estudiantes uno que se llamaba Malvernat, le dijo cuando el árbitro tire la moneda, cuando caiga, te tirás arriba de la moneda y nosotros salimos festejando. No importa lo que pase con la moneda. El árbitro tiró la moneda, los estudiantes se abalanzaron sobre la moneda y festejaron para llevarse la copa y un premio que había por aquel entonces que era de 100.000 pesetas. Yo busqué las crónicas de aquel día, la crónica de marca supera la anécdota porque la crónica de marca dice que se esperaba estudiantes con ansias, o sea los que fueron a Pasarón, creo que era el estadio por aquel entonces del Pontevedra, esperaban ver un equipo campeón de América, un equipo con jugadores emblemáticos y demás, de hecho habían repartido cromos o tarjetas de los futbolistas antes del partido. Pero a los pocos minutos ya vieron que como que no tenía mucha ganas de jugar estudiantes y se dedicaron a tirar pelotas afuera, a hacer faltas, a poner el partido en su, llevarlo a su nivel. Los aficionados cuando empezaron a ver eso empezaron a romper las tarjetas, lo dice la crónica, rompían las tarjetas, se las tiraban y los insultaban. A ellos poco o nada les importaba porque lo que querían era ganar y querían el premio. Cuando vayas a hacer un bolo que no te apetece mucho. Exactamente. Esa era la mentalidad de aquellos estudiantes, querían ganar de cualquier manera y les funcionaba, hay que decir que les funcionaba. Repito, aquello antifútbol, si bien es cierto que se empleaban con dureza, tiraban tierra a los rivales, se dice también que pinchaban con alfileres, lo que es mentira, pero se dice, lo hacían en el resto de los equipos, lo que pasa es que estudiantes lo hacía mejor y estaba entrenado para eso y además empezó a sacar ventaja como dije antes, de la pelota parada y del fuera de juego, algo que no hacía nadie y ahí tuvo ventaja. Cuando se fue Osvaldo Subeldía, Bilardo estuvo un año más y decidió poner fin a su carrera, se retiró muy joven con casi apenas 30 años, empezó como entrenador, que es algo que no se había planteado nunca pero se ve que le picó el gusanito, estuvo de segundo entrenador de Subeldía durante un tiempo en Huracán, después se lanzó solo, estuvo en estudiantes y terminó en Colombia. En Colombia ya empezó a tener las mañas que lo caracterizaron con el paso del tiempo, él dirigió si no me equivoco creo que a América de Cali o a Millonarios, ahora estoy confundido. Lo cierto es que Bilardo sabía que Subeldía también tenía sus cábalas, una de las cábalas se llegaron a enfrentar porque Subeldía dirigía Atlético Nacional, una de las cábalas de Subeldía era que su equipo tenía que salir después que el rival al terreno de juego. Bilardo, en un partido que se jugaba en la clasificación una copa libertadores, alumno contra maestro, conocía esa táctica, pero claro, no le podía decir que no tenía una forma de que Subeldía saliera antes. ¿Qué hizo Bilardo? Habló con su equipo y organizó la entrega de una placa de homenaje a Subeldía, por lo que Subeldía y su equipo tuvo que salir antes al terreno de juego. Esas cosas me flipan. Esto lo repitió años después, en los 2000, durante su última etapa como entrenador, él tenía una cábala que le funcionó estar en estudiantes, Bilardo ya mayor, un señor mayor con poco pelo ya en sus últimos momentos como entrenador, la cábala de él era cuando el equipo rival salía por el túnel cruzarse, pasar corriendo y cruzarse por el medio de los jugadores. Y hay un programa que le hizo ese seguimiento durante varios partidos hasta que el otro equipo se enteraron y dijeron no, no vamos a dejar que pase por el medio porque vamos a romperle la cábala, porque romper la cábala supera tener una cábala. ¿Qué hizo Bilardo? O sea, intentó hacerlo y se le pusieron delante, no lo dejaban pasar, no lo dejaban pasar. Y Bilardo, estamos hablando de una persona de 65, 70 años en ese momento, con una sonrisa de un niño de 5 años, los regateó, se fue corriendo y se lo ve corriendo, riéndose como un niño y como diciendo lo conseguí. Es algo muy curioso, esto de Bilardo de estas cábalas hay muchísimas, a mí me encanta. Qué curioso, macho. Bueno, Bilardo está en Colombia, entrena, se enfrenta a su beldía a su maestro, dirige a la selección colombiana y vuelve a Argentina para dirigir a principios de los 80 a estudiantes, a un equipo de estudiantes que saca campeón, es el único campeonato a nivel de clubs que consigue Bilardo. Y acá voy también con la fama de antifútbol que tiene, aquel equipo de estudiantes que sale campeón después del Boca de Maradona, del Ferro de Grigol, sale campeón estudiantes, justo antes de agarrar la selección en el 83. Aquel estudiante jugaba con tres números 10. O sea, cuando se dice que Bilardo es defensivo, no se considera que Bilardo a lo largo de su historia, a lo largo de los equipos que dirigió, no hacía planteamientos defensivos. No tenía una vocación de no salir a jugar los partidos. Jugar con tres números 10 es algo sado que no hizo ni Menotti ni Guardiola ni cualquier otro entrenador. Yo no recuerdo un equipo que jugara con tres números 10. ¿Ustedes sí? No, con tres medias puntas se refiere, son tres segundos delanteros. Exactamente, no con tres centrocampistas como Xavi Iniesta, sino con tres medias puntas. Pero ha sido en el 70, ¿no? Dicen que jugaba con ciento delanteros. Sí, bueno, pero hace todo los brasileños son medias puntas delanteros. En esa época eran todos. El arquero jugaba mejor de lo que atajaba. Que jugase a posta así, no. Pero el Real Madrid de Florentino en los últimos 15 años ha habido temporada con tantos medias puntas. Pero no salió campeón. Pero no salió campeón. Y Kumanaro lo está intentando porque a veces mete a Griezmann, Coutinho y Messi y lo que pasa es que mete medias puntas de medio izquierdo, medias puntas de delantero. Bueno, no los hace funcionar. Ese campeonato catapulta a Bilardo a entrenar a la selección argentina. Sustituir a Menotti y Bilardo coge la selección de Menotti. Menotti gana a Mundial en el 78, ¿puede ser? Sí. Hablando, ¿no? Esa es la famosa final contra la banda. la de Mario Kempes y tal. Y Bilardo coge el equipo de Menotti. Vale, vale, vale. Va a entender yo de dónde viene la rivalidad. De hecho, y no solo eso, si nos retrotraemos, cuando Bilardo se retira, se pone como segundo de sube el día en Huracán. Estamos hablando del año 71-72. Menotti son los entrenadores anteriores al equipo que Menotti hace ser campeón del fútbol argentino, Huracán, que ustedes habrán escuchado hablar a Kappa de ese Huracán que tenía a René Housemann, a Brindisi, que fue entrenador del español. Intento no escuchar a Kappa mucho porque, aparte que no escucho mucho de trabaja, pero que es durito, ¿eh? Ese Huracán del 73 es el paradigma del menotismo. Hablaremos del Bilardo Menotti en el siguiente programa en el que viene David Mosquera. Exacto. Pero bueno, ese... El cebo, ¿eh? El cebo de Mediaset, ¿eh? Está... Me lo ha enseñado mi Iñaki, ¿eh? Los cebos. Hay que dejarlo. Es que en Mediaset desde ya con Ana Rosa ya están cebándolo en la noche. Total, total. Y luego se ceban a Rosa. O sea, es todo como un ciclo de cebo. Todo el rato estás viviendo en Quiero Vivir Después. Claro, claro. Entonces... Claro, y nunca llega. Es la zanahoria el futuro que nunca llega y nos hace estar activos. Pero... Bien, lo entendieron. En el siguiente paquetes o no sé si en el siguiente si metemos uno en el medio, David Mosquera nos va a hablar de la rivalidad entre Bilardo y Melotti. Perdona que te corte, pero es que tenía que cebar esto. Bien. Bueno, pero dicho eso, ya la primera es que Melotti sustituye a Subelía y a Bilardo y hace jugar Huracán de una forma entre comillas maravillosa. Los que lo vieron jugar dijeron que era uno de los grandes equipos argentinos porque jugaba bien. Le importaba más la estética que el resultado y además consiguieron resultados. Pero Bilardo reemplaza también a Melotti en la selección argentina. Ahí empieza la pelea que lo vamos a hablar después. Ahí empieza la gran pelea. Lo primero que hace Bilardo cuando llega a la selección argentina es decir que su capitán va a ser Diego Armando Maradona. Ya estaba comenzando a explotar si es que necesitó explotar. Una duda David antes de que empieces. Argentina venía de ganar en el 78 pero en el 82 eso es bueno. Como en esta segunda porque antes había como dos fases de grupos. Sí, llegó a la segunda fase si llega a la segunda fase de grupos que quedó eliminada con Brasil y con Italia una de las mejores Brasil de todos los tiempos Italia que terminó siendo campeón porque le va mal en la primera ronda compartió perdió con Bélgica le ganó al Salvador y creo que le ganó a Hungría o empató con Hungría y se vio obligada a ir por ese lado de la llave. Pero que no fue un ridículo de una cosa pues yo que sé La primera fase sí y después ya se veía que la buena generación lo que sea y cayó con estrépido no cayó con estrépido No, fueron llegaron llegaron candidatos totales la eliminación fue entre comillas lógica porque ante los rivales que fue Italia y Brasil podías perder no es un fracaso perder con aquellos equipos pero sí caer en esa llave porque le fue mal en la primera ronda Argentina era el equipo del 78 reforzado con jugadores como Maradona con un Maradona joven siempre se acusó a Menotti de relajar en demasía lo que era la concentración de hecho viajaron las mujeres fue como Argentina fue muy sobrada fueron muy confiadas de que iban a repetir lo que había pasado en el 78 y no se consideró un fracaso pero sí le fue mal Bilardo llega con una especie de idea de enderezar el rumbo Bilardo en ese momento ya era un entrenador que venía de ganar con estudiantes pero ya tenía la fama de ser un poco más táctico que Menotti ya vamos a hablar después de Menotti pero bueno Menotti daba un poco más de libertad a los futbolistas Bilardo llega y dice Maradona va a ser mi capitán esto es como entrar con la plancha en el pecho al minuto uno de partido porque Pasarela era el gran ídolo el gran capitán el gran referente del fútbol argentino además tenía la bandera del menotismo estaba muy identificado con Menotti ya en ese momento empezaba a haber dos corrientes de bueno Menotti por un lado Bilardo por el otro Pasarela que era el defensa central de la selección era más bien el libero no el Beckenbauer de esa selección exactamente goleador metedor de hecho es curioso porque Pasarela era muy bueno con la pelota en los pies era goleador era marrullero tenía mucho gol era una especie de Roberto Ayala pero con gol y mejor pie era muy bueno aparte tiene una personalidad impresionante es uno de los mejores defensores centrales de la historia para Maldini quiero recordar que eran Beckenbauer Pasarela y Ramos creo que era así quiero recordar puede ser además Beckenbauer y Pasarela eran los dos primeros es uno de los defensas más goleadores de la historia pero claro sus características quizás eran más parecidas a las de Bilardo pero fue el que levantó la copa con Menotti estamos hablando del capitán de la selección argentina campeona del mundo Bilardo entra con esa idea y es como que ya no tenía todavía la espalda como para hacer eso y entre el 83 y el 86 fue muy 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 criticado pero muy criticado la prensa e incluso algunos políticos lo querían destituir de hecho Argentina no sé si se acuerdan clasifica el Mundial 86 en extremis con un gol en el último minuto contra Perú que si no metían se quedaban afuera Pasarela hay una Argentina ganaba perdía no era un equipo era como la Argentina de eliminatorias que ustedes conocen que siempre le cuesta llegar al Mundial pero jugaba muy mal jugaba muy mal Bilardo no encontraba el equipo Maradona no estaba al nivel que se suponía que tenía que estar Maradona de hecho fue criticado muchas veces en Argentina por aquel momento llega un último partido en el Monumental en el que tiene que ganar para clasificar al Mundial mete el gol en el último minuto entre Pasarela y el Tigre Gareca que es el entrenador de Perú que era el delantero de aquella selección argentina un gol de rebote entra y clasifican incluso clasificados al Mundial querían destituir a Bilardo Bilardo siempre cuenta en eso fue muy zorro y ahí también juega un poco el bilardismo de la vida Bilardo tenía varias estrategias el primero en Avenida Corrientes la avenida en la que está el obelisco es como el Broadway de Nueva York porque está en todos los teatros en todos los teatros y demás Bilardo solía caminar por ahí y tenía arreglados a los de los kioscos de revistas para que cuando había una tapa de un periódico que lo criticara la dieran vuelta y se mostraran los chistes él tenía arreglado eso entonces él decía que cuando una persona va caminando por corrientes en auto o en coche o caminando lo que ven son las portadas él tiene la teoría de que un periódico ve la portada y no lee la noticia entonces él arreglaba a los kiosqueros para que taparan y así lo protegieran y no solo eso Bilardo a los camareros de los restaurantes o cafeterías o bares en los que se juntaban los dirigentes de equipos de fútbol políticos o personas influyentes también los tenía arreglados para que cuando escuchaban algo se lo dijeron así fue como se enteró de que un político de aquel momento de Argentina quería hacerlo quería que lo despidiesen en la previa del mundial Bilardo se entera de esa manera de hecho otro consejo del bilardismo es en las cafeterías en los bares nunca hables cuando viene el camarero no hables y tiene razón si se ponen a pensar tiene razón Bilardo tiene esos yo bromeo a veces con amigos o con compañeros de trabajo de seguir esos mandamientos bilardistas para evitar que te pase cualquier cosa mala bueno Bilardo se entera que lo quieren destituir intercede grondona la cosa queda en nada van al mundial y como ustedes saben Argentina se proclama campeón ese mundial es muy importante para Bilardo obviamente como entrenador y también para la personalidad de Bilardo porque todo lo que pasó en ese mundial que se hace en México porque ha habido un terremoto en Colombia que eso mucha gente no lo sabe exactamente en Colombia hay un terremoto de la hostia y se tiene que hacer el mundial en México porque estaba preparado porque lo acababa de hacer pero hubo también un terremoto en México un año antes no sé si fue en el 85 o en el 87 hubo un terremoto también en México grotesco Argentina empieza ganando el mundial siendo la primera que llega a México llegaron un mes antes a México para aclimatarse a las temperaturas bajo situaciones largas siempre lo dijo una de Luis Aragonés que España en los 60 el mundial 64 y en el del 60 hicieron concentraciones tan largas que llegaron al mundial los jugadores enfrentados bueno en Argentina ahí estuvo muy listo Bilardo nunca esto no se reconoce pero es una interpretación mía Bilardo lo lleva un mes antes y acá pasa algo muy importante cuando llegan hay una pelea muy importante entre dos sectores del plantel Maradona por un lado Maradona, Rugger y demás pero Maradona por un lado y Pasarela por el otro una cosa de egos de capitanía de lo que fuera hay un enfrentamiento muy grande de hecho está contado por Maradona por Valdano y demás Valdano estaba más del lado de Pasarela por la forma de entender le pega todo le pega todo no Valdano siempre fue menotista y estaba más identificado con Menotti Valdano a Bilardo mucho no lo quiere no lo van a escuchar hablar bien nunca de Bilardo van a decir que sí ni de Mourinho exactamente Valdano fue el que fichó a Pellegrini y al final cuando echan a Pellegrini porque le gustaba es un tipo que en el Madrid bueno le fue mejor o peor pero era la escuela por la que quería apostar por la escuela de Pellegrini que es lo que estás hablando tú bueno el entrenando también tiraba mucho por ahí ¿no? por un juego preciosista de todo en esa época de hecho Maradona cuenta que Valdano le termina dando la razón empezaron a tirarse vamos a hablar mal a tirarse mierda unos a otros Pasarela ¿en los medios? no, no, no interno en la concentración cuenta la leyenda que cerraron la puerta y se dijeron de todo ahora pasó eso y a partir de ahí nadie más dijo nada terminó la bronca Maradona sacó el perico y dijo venga ya está se acabó no, no, no ese Diego estaba impecable vale, vale, vale pero esa discusión en la que se le dijo de todo a Pasarela todos los que participaron de ahí le dan la razón a Maradona o lo dan a Maradona como ganador de esa discusión de hecho hay una historia esto ya es trapo sucio pero Pasarela llamaba todos los días a su casa y después la factura la tenían que pagar entre todos entonces eso era algo que a Maradona y al resto de jugadores les molestaba o sea que tener que pagar has dicho que Maradona está impecable y tengo que decirte que tu frase del Diegote tu expresión del Diegote gustó mucho sí, sí lo estoy viendo y me gusta hay que normalizar esa expresión sí, sí, sí el sábado pasado y ya que yo quedamos con sus amigos Diegotes estuvimos ahí bebiendo cervezas es el modo Diegote pero bueno de eso después de esa discusión ¿por qué? porque pagaban porque pagaban entre todas las llamadas de pasarela era un grupo porque solo llamaba pasarela llamaban todos pero pasarela se pasaba estaba horas igual no solo era eso sino también era una cosa de egos de liderazgo y demás la factura de teléfono de una selección de argentinos sí, bueno Argentina ganó el mundial y los jugadores apenas ganaron dinero con ese mundial eran otros tiempos la concentración de hecho fue muy humilde fue en un complejo de la América donde varios jugadores ni siquiera estaban en una habitación sino que estaban en el quincho de las parrillas donde se hacen eso lo habían acondicionado para dormir fue una concentración humilde era lo que quería Bilardo ahora Bilardo organizó esa concentración humilde y él se puso en uno de los peores lugares de la concentración para que vean un poco lo que es Bilardo no quería ningún tipo de divismo de hecho en los aviones él no viajaba en primera clase sino viajaba el resto en primera clase se iba con con los jugadores Bilardo en ese tipo de cosas de hecho también puso dinero de su bolsillo para ir a ver jugadores durante su etapa como seleccionador para ir a Italia a lugares donde jugaban él puso dinero de su bolsillo eso lo cuenta mucho hay también una ahora que me acuerdo de eso en la previa del mundial en el momento que Bilardo era más criticado que era insultado y demás le tiraban cosas a la casa ¿qué hizo Bilardo? el hermano tiene una tiene una agencia de bienes raíces una inmobiliaria le pidió un cartel de vende y después de vendido y se lo puso a la casa entonces cuando vieron el cartel dejaron de hacerle que pensaba que ya no estaba claro exactamente otra de las cosas que Bilardo siempre está un paso adelante de otro David yo he oído una cosa que no sé si es una leyenda urbana pero me la quiero creer porque me parece maravillosa de esa concentración y es que Bilardo llevaba así como dices que Menotti tenía la mano un poco más suelta que Bilardo llevaba un poco de mano dura con las fiestas y con que salieran los jugadores eso más en el 90 eso fue más pues igual la anécdota es del 90 no lo sé no sé si es de la piso pero yo le digo una anécdota de que se fueron a una discoteca a los jugadores y apareció Bilardo vestido de mujer eso es más del 90 no era no era una discoteca sino era una fiesta eso fue no miento no fue en el 90 me acordé previo al Mundial 86 fueron a una provincia argentina que se llama Jujuy a Tilcara Tilcara que es en la altura bueno fueron ahí en una gira que hubo varios jugadores que no terminaron yendo al Mundial Bilardo quería ver cómo era la experiencia de estar en la altura de entrenar porque las condiciones eran muy parecidas a lo que se iban a encontrar en México Maradona no fue y la concentración fue bastante larga se hicieron conocidos en el pueblo y todo y en una fiesta que hubo Bilardo no es que no lo dejara salir pero él no quería que salieran porque había que entrenar había que jugar y demás les dio permiso para salir y en mitad de la fiesta se dieron cuenta que estaba Bilardo disfrazada de mujer viendo lo que estaban haciendo pero yo leí bueno esto me imagino que se habrá dicho también bailar seguro sí aparte de bailar seguramente claro que apareció un estilo de mujer como para infiltrarse en plan el espía no te voy a ver qué hacen estos que luego me cuentan he leído incluso que bailó con ellos que los tíos puede ser un poco aliñados entonces que Bilardo esta abuela es un peligro o algo de esto la señora la señora The Fire pero si la abuela es que dice que efectivamente he leído que al final lo pillaron porque si hubiera acabado con Bilardo en la cama de Maradona habría sido el final pero te voy a decir que al final se tuvo que follar a Valdano el Valdano tampoco estuvo lo que sí hay una leyenda urbana hay una leyenda urbana Argentina no gana el mundial desde el 86 lo saben que dice que los jugadores argentinos prometieron en la capilla que había en Tilcara que si ganaban el mundial iban a ir a hacer una ofrenda como ir a Santiago bueno dijeron que iban a volver nunca volvieron y la leyenda dice que por eso Argentina nunca más ganó una copa mundial por eso Higuaín falla los goles sí eso sí la desmintieron Bilardo la desmintió de hecho conociendo a Bilardo que es un tipo tan cabulero tan supersticioso tan obsesivo Bilardo hubiera sido y tal de los yus y tal ostras habría ido el día siguiente hubiera sido el primero en ir hubiera obligado porque Bilardo era muy de meter a todos en su locura estoy pensando que luego en el 94 el seleccionador no era Pasarela no no Coco Basile otro cabulero vale o sea quien fue el que no llevó a Redondo por tener el pelo largo fue Basile Pasarela ese fue Pasarela y ese que mundial fue en el 98 en la celebratoria del mundo del 98 vale vale he mezclado he mezclado vale en el 98 tenía 14 años vale si recuerdo y que Redondo dijo pues no me lo corto o sea pero una cosa no es que no era un tema de cortar Redondo lo dijo muchas veces no era un tema de cortarse un pelo no dijo que como o sea era un tema de por qué me pides que me corte el pelo es una tontería Batistuta se lo cortó y aún así no lo llevó durante mucho tiempo Pasarela pero bueno cabrón por eso es el pelo pero no te digo ustedes no lo saben o sea pero Pasarela no quiso nunca Batistuta no lo quería en River de hecho no sé si saben que Batistuta jugó medio año en River y Pasarela no lo ponía no lo quería se va a Boca triunfa en Boca mete goles en Boca y se termina yendo a Italia a jugar en la Fiorentina cuando asume Pasarela juega los primeros partidos Batistuta pero no le gustaba Pasarela prefería no sé a Rambert a Crespo había otros nueves a los que quería en su lugar Batistuta se llevó a cortar el pelo de hecho en el 96-97 si se fijan en videos y fotos de Maradona está con el pelo corto el Bati después obviamente con un tipo te mete 20-25 goles en Italia ¿cómo no lo vas a llevar? Maradona siempre criticó a Pasarela no solo por la reunión que tuvieron en el 86 sino por eso de hacerse el exquisito o el divino con la estética de los jugadores o con decir que iba a empezar a hacer rinoscopía en la selección la rinoscopía para detectar si se drogaban o no no sabía lo que era te iba a preguntar es para detectar si hay rastros de cocaína Maradona siempre dice Pasarela se hacía el fino se hace el fino pero cuando él concentraba ponía mierda en los picaportes de las puertas para hacer bromas en las concentraciones estamos hablando de no puedes tener esa doble moral de cuando tú eras jugador tenías pelo largo tenías la barba sin afeitar eras marrullero eras sucio y después vender una imagen de tipo correcto de no llevar un jugador por el pelo es una locura Pasarela está muy loco bueno después de la discusión o de la reunión de vestuario hay una portada en el gráfico que salen Maradona y Pasarela los dos con sombrero mexicano como para decir todo está bien de cara a la galería todo estaba bien y ustedes dirán no me suena haber visto jugar a Pasarela en el Mundial 86 de hecho el que jugaba en su posición fue el Tata Brown hablamos alguna vez de él que en la final se rompe se rompe el hombro y se hace un agujero en la camiseta para jugar enyesado y no salir mete un gol en la final de hecho el Tata Pasarela no juega ¿por qué? porque le agarra una una gastroenteritis por tomar agua mexicana o lo que fuera bidones de agua a eso también iba ahí este Pasarela la pasa muy mal Pasarela suelo decir que es el segundo defensa que más goles ha metido en la historia del fútbol solo detrás de Ronald Koeman ojo a eso que me dices Ronald Koeman es el primero vamos a hacer el off topic de anécdotas que no vienen a cuento pero que pegan Pasarela terminó su carrera con 99 goles lo debes estar viendo ahí delante su último partido en su último partido jugaba River Boca y mete un gol de falta de tiro libre si están busquen en Youtube Pasarela Boca tiro libre en 1989-90 mete el gol de tiro libre y el árbitro se lo anula sin manera o sea sin sentido se lo anula lo que era el gol 100 de Pasarela queda mal anulado y en ese partido lo expulsan o sea que el árbitro le tenía un poco de ganas le anula lo que sería el gol 100 que era perfectamente válido en un River Boca por mi mejor siendo de Boca me alegro de que se lo hayan anulado pero totalmente injusto lo privaron de llegar a los 100 goles una cifra que en un defensor es totalmente destacable y lo hable además metió muchos en Italia en el Calcio terminaba los campeonatos con 10 goles 8 goles 7 goles en los 80 lo que vuelvo a decir Pasarela es uno de los grandes defensores tiraba los penaltis penaltis faltas y sobre todo destacaba por el juego aéreo por eso decía que era como el ratón Ayala era un tipo además con una personalidad ganadora terrible por eso también chocó con Maradona no soportaba ser no ser el gallo o el macho dominante en la selección estoy viendo fotos y me sorprende que era un defensa central muy pequeñito ¿no? como Ayala cabrón mide como yo lo acabo de ver unos 76 y bueno y 4 centímetros más que yo pero quiero decir es verdad que Ayala no era nada alto pero ¿cuánto saltaba Ayala? o sea saltaba hubo un metro de repente por eso Ayala debe andar en unos 74 por ahí unos 73 74 pero es bajo para jugar de central y para dominar como dominaba Ayala o como dominaba Pasarela Pasarela le agarra ese mal del intestino Pasarela suele deslizar que fue una cosa de Bilardo del médico de Bilardo que más o menos lo drogaron para que no jugara le pusieron algo en la comida para que no jugara porque fue el único del plantel que le pasó eso Maradona siempre cuenta digo Maradona porque es del que más declaraciones hay que todos tenían problemas intestinales que todos pasaron por problemas intestinales porque en México en aquella época parece ser que los extranjeros que iban a México tenían que llevarse su propia bebida o ser muy precavidos con eso de no beber de un grifo y demás porque al no estar acostumbrado te podías agarrar alguna infección como cuando te vas a la playa en algunos sitios de España pero cuál es tu teoría David tú te crees que fue una cosa del agua y tal o tú te crees que hubo mano negra y vuelvo a lo mismo Bilardo si no quisiera a Pasarela no lo llevaba Bilardo en ese sentido dejó afuera vamos a ir un poco para adelante Valdano estaba retirado se acuerdan que a Valdano le dio una hepatitis se tuvo que retirar en la previa del Mundial 90 dos años antes Valdano sin equipo Bilardo le dice te necesito ¿por qué no te pones a entrenar? ¿por qué no te preparás? y te llevo al Mundial Valdano se entrena juega un par de amistosos y justo antes del Mundial en un amistoso medio como que tiene una molestia en el pie y Bilardo lo termina dejando afuera o sea Bilardo es un tipo que si tiene que ganar y para ganar necesita que Menotti haga tal cosa Bilardo va a decir bueno dale acepto o sea lo más importante para Bilardo es ganar no creo que a Pasarela uno de los mejores futbolistas de Europa lo quisiera dejar fuera por una cuestión de menotismo o de lo que fuera para mí se enfermó Pasarela y después le costó entrar después hay quien dice que después cuando vio que el Tata Brown estaba en un nivel muy bueno y que no estaba garantizado ser titular dijo bueno ya está no juego yo no creo que Bilardo haya drogado a Pasarela no tendría sentido rompe rompe con la esencia del bilardismo no lo hubiera llevado o sea Bilardo no le temblaba la mano para no llevar a un jugador que no menos a Maradona no le temblaba la mano en nada es más coherente es menos divertido pero es más coherente es coherente claro quiero elijo creer es una de esas cosas mi teoría es que Pasarela se enfermó y después cuando vio que estaba más o menos la cosa complicada dijo bueno me quedo en el hospital o acompaño de afuera es el único jugador no que te iba a decir que entonces dando por buena esa teoría es de estos como golpes de mala suerte que se convierten en golpes de suerte porque quizá el equipo hay muchos casos hay muchos casos en el fútbol que pasa eso un jugador que no era tenido en cuenta como el Tata Brown o sea el Tata Brown para contextualizar era un riñón de Bilardo él en estudiantes cuando salió campeón lo tenía el Tata Brown y fue uno de los goleadores de aquel equipo siendo central el Tata Brown era un tipo era porque falleció hace un tiempo blessed era un tipo que no era Pasarela no era Koeman no era Beckenbauer era un tipo que dejaba todo en el terreno de juego y además era muy obediente Bilardo en ese sentido le gustaban los jugadores obedientes vamos a hablar más tarde de esa mentalidad de Bilardo le cumplía siempre confiaba en él y bueno una vez que lo tuvo lo aprovechó aquella selección argentina todos sabemos que es el Mundial de Maradona la mayor exhibición individual de un futbolista en la historia de los mundiales es indiscutible no vale la pena ni mencionarla goles a Inglaterra a Bélgica el pase en la final lo que fuera aquella selección argentina estaba plagada de cábalas y de supersticiones empezaron con una pequeña y se fue agrandando todo involuntariamente Bilardo Bilardo consiguió que los jugadores dejaran de pensar en los partidos para centrarse en los rituales previos a los partidos eso es una locura eso me parece una locura pero es una locura y además arrastró a todo un equipo a 22 23 jugadores a los ayudantes a todos a su locura porque la mayoría de las cosas eran obra de Bilardo Bilardo era el que tenía esa paranoia de la cábala y las arrastró a todos hasta Maradona por poner ejemplo ellos concentraban en el predio del América cerca del Estadio Azteca Argentina tuvo la suerte que jugó muchos partidos ahí tenían un ritual tardaban suponte 8 minutos 10 minutos en llegar del predio al Estadio Azteca iban escoltados por dos motos como el primer partido les funcionó ganaron tuvieron que repetir todo lo que hicieron en ese primer partido en el siguiente partido esto es muy del cholo también el cholo hace esas cosas de hacer exactamente esto es más porque en el escucharon tres canciones una era Total Eclipse of the Heart de Bonnie Taylor bueno ese es un temazo escucharon escucharon otro hecho que es que yo soy un listado prueba de música que se hace famosa porque está tocando en un garito y un un cazatalentos iba a ver a alguien al garito al lado y se equivocó de bar y la veo a ella pero iba a ver a otra que esa otra mejor está muerta ya ojo a eso temazo es un temazo ir a jugar un partido con ese tema en esa época tenía que ser como escuchar y si hoy la otra canción era una no la van a conocer chiquito bonito de un cantante melódico argentino que se llama Sergio Deniz y la tercera era el ojo de tigre A of Tiger con esa canción tenían que entrar a la Azteca porque cuando paró el autobús y bajaban estaba sonando esa canción y ahora todo con Jaguay de vacaciones Jaguay de vacaciones y al Sadar por favor imagínate o sea quien ha escuchado el ojo de tigre antes de jugar un partido o antes de hacer deporte me parece maravillosa la coincidencia de este deporte en mi vida Julio si esa pega total la de chiquita no lo sé total eclipse yo no me imaginaba eso yo no me imaginaba Bilardo Pasarela toda esa pero estamos hablando del 86 era rock en ese momento rock hoy es melódico hay 8 hay 2 de Tiger de Rocky 2 debe ser del 82 Rocky 2 no Rocky 3 3 bueno pues Rocky 3 tiene que recuperar el ojo de tigre para enfrentarse a MA entrenado por Apolo yo las de Rocky las he visto de mayor macho no las había visto y las vi hace dos años las vi bueno ese ritual de canciones se tiene que cumplir pasar a lo que pasara es decir si llegaban antes paraban en el estadio hasta que no empezara la parte de la canción que correspondía no bajaban si iban lento Bilardo los hacía apurar esa era una de las cábalas que tenían otra de las cábalas que tenían era antes de un partido los habían llamado los habían llamado al vestuario de un programa de Argentina como funcionó antes de todos los partidos ese periodista de ese programa tenía que llamar al vestuario de hecho en la final me fliparía Iñaki que Risto fuese así y él quisiese hacer exactamente lo mismo todos los días bueno esta es mortal porque cuando Bilardo vuelve estudiante estamos hablando de 2003-2004 él tenía que hacer el mismo recorrido que hacía en su época de jugador y en su época de entrenador de la concentración que obviamente concentraban en el mismo lugar que en los 70 y en los 80 al estadio ¿qué pasa? la ciudad cambió en 20-30 años fue cambiando y el lugar por donde tenía que pasar el micro el autobús por donde Bilardo quería que pasara que no era donde estaba pasando tenía cables y tenía lugares cuando llegaron ahí el chofer dijo no puedo pasar no puedo pasar ¿qué hizo Bilardo? pasen pasaron y tiraron los cables de luz dejaron sin luz a un barrio entero no sé si a un barrio pero a un par de casas seguro y llegaron al estadio para cumplir la cábala de Bilardo tiene muchísimas así pero lo que digo involuntariamente Bilardo consiguió que los jugadores estuvieran más pendientes de si tenían que decir tal cosa ponerse la media primero la media después consiguió que se olvidaran de que iban a jugar contra Inglaterra de que iban a jugar contra Bélgica de que iban a jugar contra Alemania de hecho antes de la final de Alemania estuvieron esperando la llamada de ese programa que no entraba no entraba y no querían salir hasta que no entraba esa llamada o sea estamos hablando de una final de un mundial donde en vez de estar pensando que tienen que ganar o que tienen que defender a Briegel a lo que fuera están pensando si me llaman a un tipo a mí eso me parece maravilloso a mí me parece muy guay y sobre todo que seguramente es el peor periodista del mundo porque te está pidiendo la selección que hables con él no no al revés al revés en los primeros partidos coincidió que había llamado y que hicieron una entrevista y después ellos querían que los llamara para cumplir el ritual o sea se convirtió pero bueno la distancia no entraba desde Argentina una cosa chicos creo que está llegando al momento de parar y seguir en el siguiente programa porque si no vamos a hacer un programa de una hora y media y uno de media hora que David cuando se te pasa el tiempo aquí es que me acabo de dar cuenta y pensaba que era media hora menos de lo que llevo bueno yo no estuve mostrando mi pantorrilla al inicio de tengo unas piernas muy bonitas y yo se las niego a la gente que despedimos y para nosotros va a ser seguir para vosotros va a ser esperar unos días pero tres días Menotti Bilardo tres días dos estilos de vida tres días o tres o tres hay un tercer estilo de vida hay un tercer estilo de vida David Mosquera y todavía no ha dicho lo de Pelé inauguró con un chico debutó con un pibe debutó con un pibe efectivamente y después en el siguiente paquete nos despedimos chavales hasta luego hasta luego eran muy malos eran paquetes si ellos pudieron tú también puedes eran muy malos eran paquetes si ellos pudieron tú también puedes tú también puedes